por ahí a ver, déjame ver si es allí o más adelante Sin miedo, ¿eh? Dale, Hugo Sí, por aquí, Edward Se ve bien matado en la madre Ahí está Ahí está Ah, no está tan, tan Más bien son las ramas De aquí son 200 metros de ramas Y ya de ahí ya empieza el zigzag Bien Es una enfadosa Ajá Agua, es porque hay partes donde las piedras están muy sueltas Si se detienen, pisen bien Vamos a ir No, no, no. Que 200 metros no era nada. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.